¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas son? Cuatro. Dos pacillos y dos mal. Cuatro. Camero. Has pasado de ser una niñota. Una auténtica hija de puta. Gracias a ti. No. Se llevó a buscar. Se acabó la fiesta. Suéltala. Venga. Arriba, el otro. Dejála, te tengo un tiro. No. Te dije que... ...rezaras para que me estallara el corazón. Reza... ...para que me estallara el corazón. No debes estar en el corazón. No debes. No debes estar en el corazón. No debes estar en el corazón. No debes estar en el corazón. ¿Qué pasa? No debes estar en el corazón. No debes estar en el corazón. No lo hagas. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... Esforzate. Darte yo.